Muy bien, columna de entretenimiento. ¿Cómo le va, Lu? Así es, muy bien. El clima impecable para una buena visita a nuestros queridos amigos de Cinema Center que obviamente todos los miércoles nos traen nuestros estrenos. Y para comer las mejores empanadas. Mirá esta propuesta que tenemos para acompañar acá la columna de entretenimientos hoy en la nueva franquicia Andrea Medina. Un gran espectáculo. No se cobra derecho de espectáculo. Muy bien. Se puede desaborear las más ricas empanadas de la provincia de Tucumán. ¿Qué más presenta ahora? Tucu Hermanos, domingo al mediodía. Todo el folclore ahí en uno de los accesos a la ciudad de Famayá. La nueva franquicia, excelente. Atención a las chicas, las mozas excelentes. Paola ahí que trabaja, muy buena atención. Así que en la franquicia. La verdad que está competitiva la cuestión. Sí. Pero bueno, yo hago defensa a lo mío así que las recomendaciones de Cinema Center están bastante... Te vas a Cinema Center hoy y después te va a la franquicia. Exactamente, es un plan perfecto. Y bueno, pueden ir en familia a la franquicia y obviamente también al cine porque esta propuesta... Esta película viene con... Viene con todo. La verdad que Moana comenzó haciendo un dibujito animado de una década pasada incluso. Pero acá canta María Becerro, es el tema, o... Sí. O Emilia Mernes. Tiene, tiene, Emilia Mernes hay un temita. Pero bueno, en este Moana 2, que sería la secuela de la Moana 1, cuenta una historia medio parecida. Su protagonista y Maui entran en nuevas aventuras y se encuentran nuevos amigos fantásticos a nivel, bueno, de aventura y de conocer estos lazos familiares que constantemente van reforzando. La película mantiene justamente la esencia de la número 1 porque, como te decía, empezó siendo un dibujo, Escalose era un largometraje porque iba a ser una serie y ahora acaba por su segunda presentación. Mirá. No se le tenía fe, pero la verdad que dicen que viene hasta incluso una tercera porque siempre termina con esos finales abiertos que Disney sabe cómo aprovechar. Seguro que sí. Así que bueno, la propuesta de esta es para toda la familia, especialmente para los más pequeños y si no, la otra alternativa es bastante novedosa porque nos llama la atención la poca publicidad que tuvo porque es casi independiente, pero que nos trae episodios de mucho, mucho suspenso. Esta película la podemos encontrar también en Cinemacente que se llama Criaturas, línea de extinción. La verdad que esta película, como te decía, no tuvo tanta repercusión porque el cine independiente estadounidense no tiene tanto crédito a favor, pero dicen que sus tomas son muy buenas a nivel producción y ¿de qué trata? De una situación post-apocalíptica donde los Reapers, que son unos monstruos, eliminan al 95% de la población y este hombre y dos mujeres, él tiene dos hijitas, tienen que salir de su lugar seguro que es su hogar para tratar de encontrar mayores niveles de supervivencia a este mundo que está terminado. La gente es muy fanática de las cuestiones post-apocalípticas y según en varias encuestas después del COVID, aumentó el fanatismo con este tipo de películas. Así que siga apostando el cine a estas aventuras y a estas propuestas que brindan suspenso, miedo y muchísima acción. Así que bueno, estos bichitos la verdad que se las traen así que a poner en opción esta película porque la verdad que va a tener muy buena repercusión. Bien, ¿algo más? Nada más, yo quiero que vos me contes de esta serie que estás viendo. Estamos viendo por Netflix La Emperatriz. Muy buena. Muy buena producción, serie de época. Totalmente. Muy, pero muy buena vestuario, actores. ¿Puede ser que sea de la línea de los directores de Bridgerton y de The Crow? Es una serie alemana. Muy bien. Alemana, que habla del Imperio Austríaco. Muy bien. Pero muy, pero muy buena. Y ahora voy a ver Senna. Sí. No sé si verla o no porque Senna es un... Es un personaje importante. Claro, que hemos crecido con él y hemos visto cómo murió y todo eso. La verdad que sí. Así que gracias, Lu. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. ¿Viene, no? Venga, venga. Venga, yo sé por qué le digo. Información deportiva.